El Rey de la Gloria que hemos llegado a este hogar, con el único propósito, Señor, de poder despedir a nuestros hermanos, bendito Dios, porque Él siempre estuvo en las filas con nosotros, alabando y bendiciendo a nuestro Dios, oh Rey de la Gloria toma dominio de nosotros, sabemos que Él nos lleva a una delantera, y después vendremos a nosotros, gracias a la misericordia de Dios, de haber podido conocer a este Dios tan bendito y poder compartir con nuestros hermanos, por eso le alabo y bendigo, Señor, y en este momento, Dios mío, sea usted tomando dominio de nuestras vidas y de nuestros corazones, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Dios mío, Amén, te lo pido todo creyendo, por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador, Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Vamos en este momento a dar una oportunidad a mi hermana Patricia, para que alabe al Señor, este es el momento, Señor, para no quedar con esas palabras, ¿verdad? Así es, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Pero nunca dejó de no tener esa fe verdadera que el Señor ha hecho, le puso dentro de su corazón. Yo le alabo al Señor hoy día porque siempre, porque Él es bueno, Él es un Dios de amor, Dios de misericordia. Amén. Amén. Así es, Señor. También le doy gracias a Él porque resulta que mi hermano, Él siempre fue, o sea, que Él siempre tuvo una palabra para, o sea, para mi vida. Amén. Ayuda. La verdad es que yo muchas veces llegaba acá y Él y dentro de que, como Él se sentía, Él siempre me decía que yo tenía que seguir adelante. Amén. Amén.